Los docentes llevarán adelante la medida en reclamo de soluciones para los centros educativos que se encuentran en mal estado. En este sentido, detendrán sus actividades desde la finalización del primer turno del lunes hasta el comienzo del segundo turno del jueves. Además, tienen previsto realizar una concentración frente al Codicen el lunes a las 14 horas. Los profesores exigen la construcción de 30 nuevos liceos, además de los que están presupuestados, y la cancelación del programa Promejora. Por su parte, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria responsabiliza a la administración de las carencias de infraestructura personal y superpoblación. En tanto, tras las instalaciones eléctricas, sanitarias, impermeabilizaciones de azoteas y arreglos de ventanas realizados por secundaria, el Consejo determinó que están dadas las condiciones como para que mañana inician los cursos aquellos alumnos que hasta el momento no han podido hacerlo. No obstante, el director de secundaria, Juan Pedro Tineto, especificó que por el momento no iniciarán los cursos los estudiantes que asisten al Liceo 8 de Rivera.